La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto para el que no la conozca Voy a describirle mi canto para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Ay tan bonita para que, si no tiene alma tan bonita para que, si no tiene corazón Tan bonita para que, si no tiene alma tan bonita para que, si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, ay tan bonita para que, si no tiene corazón Un ser que nació sin alma le importa Poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa Poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué, si no tiene corazón Si no tienes corazón